Bueno, pues estamos en Santa Lucía, en el Museo del Vidrio... ...hoy comienza un curso de soplado de vidrio... ...es un curso que financia el SEF... ...es un curso de 138 horas... ...y que comienza hoy, como os decía... ...y que se extiende hasta el mes de diciembre... ...y bueno, es un curso donde... ...con él dotamos al Museo del Vidrio... ...que es una obra que hicimos... ...con dinero que vino del Gobierno Central... ...para continuar con esa tradición... ...que había en Santa Lucía... ...de crear vidrio y magníficas obras de arte... ...en vidrio... ...y bueno, aquí estamos colaborando... ...con los amigos del Museo del Vidrio... ...que han creado una asociación... ...y aparte creemos que... ...hay que crear edificios, museos... ...pero que también hay que dotarlos de contenido... ...posiblemente eso sea lo más complejo... ...y lo más importante, dotarlos de contenido... ...ya se creó el Museo del Vidrio, aquí está... ...y ahora lo dotamos de contenido y de cursos... ...para que la ciudadanía lo pueda disfrutar... ...ya no sólo con la vertiente expositiva... ...sino con la vertiente formativa.